El Evangelio según San Juan Nos ponemos en la presencia del Señor, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Del Evangelio según San Juan Se celebraba una fiesta de los judíos y Jesús subió a Jerusalén. Junto a la Puerta de las Ovejas, en Jerusalén, hay una piscina que en hebreo se llama Betzata, que tiene cinco pórticos. Bajo estos pórticos yacía una multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. Había allí un hombre que estaba enfermo desde hacía treinta y ocho años. Al verlo tendido y sabiendo que hacía tanto tiempo que estaba así, Jesús le preguntó ¿Quieres sanarte? Él respondió Señor, no tengo a nadie que me sumerja en la piscina cuando el agua comienza a agitarse. Mientras yo voy, otro desciente andes. Jesús le dijo Levántate, toma tu camilla y camina. Enseguida el hombre se sanó, tomó su camilla y comenzó a caminar. Era un sábado y los judíos dijeron entonces al que acababa de ser sanado Es sábado y no te está permitido llevar tu camilla. Él le respondió El que me sanó me dijo Toma tu camilla y camina. Ellos le preguntaron ¿Quién es el hombre que te dijo Toma tu camilla y camina? Pero el enfermo lo ignoraba porque Jesús había desaparecido entre la multitud que estaba allí. Después Jesús lo encontró en el templo y le dijo Has sido sanado No vuelvas a pecar De lo contrario Te ocurrirán cosas peores todavía El hombre se fue a decir a los judíos que era Jesús el que lo había sanado Ellos atacaban a Jesús porque hacía esas cosas en sábado Él le respondió Mi padre trabaja siempre y yo también trabajo Pero para los judíos esta era una razón más para matarlo porque no sólo violaba el sábado sino que se hacía igual a Dios llamándolo su propio padre Palabra del Señor Gloria y honor a ti Señor Jesús Qué impresionante es en este evangelio observar el poder que tiene la sola palabra de Jesús al ver al enfermo postrado al ver que no alcanza a llegar a la piscina cuando el agua se agita siempre hay otro que llega primero al ver su dolor su impotencia se conmueve y los cura instantáneamente Levántate toma tu camilla y camina estás sano Jesús es más que el poder sanador del agua Jesús es más grande que el sábado frente al cual los judíos especialmente los fariseos se quedan paralizados y más desafiante todavía Jesús hace todas estas cosas invocando a su padre nosotros también estamos llamados a invocar con confianza a Jesús como el paralítico a confiar en su poder de sanación a decirle todo lo que nos aflige especialmente en estos días y a poner en Él toda nuestra esperanza a Él que puede sanarnos y salvarnos de todas nuestras dolencias a Él sea el honor y la gloria ahora y por los siglos de los siglos amén nos unimos con la oración de comunión espiritual en comunidad creo Jesús mío que estás real y verdaderamente presente en el cielo y en el santísimo sacramento del altar te amo por sobre todas las cosas y deseo vivamente recibirte dentro de mi alma pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente ven al menos espiritualmente a mi corazón y como si ya te hubiera recibido te abrazo y me uno del todo a ti Señor no permitas que jamás me aparte de ti Amén como el paralítico del Evangelio pongámonos confiadamente entre las manos de Dios diciendo Padre me pongo en tus manos haz de mí lo que quieras sea lo que sea te doy gracias estoy dispuesto a todo lo acepto todo con tal que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas no deseo más Padre te confío mi alma te la doy con todo el amor del que soy capaz porque te amo y necesito darme a ti ponerme en tus manos sin limitación y sin medida con confianza infinita porque eres mi Padre Amén que el Señor les bendiga y les acompañe en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén Amén